Hola YouTube, bienvenidos a mi canal y para aquellos que regresan es bueno tenerlos de nuevo. Soy Shibabs y en este video veremos uno de los adaptadores de Wi-Fi más económicos de TP-Link, el TLWN822N. Cabe destacar que este video no es exactamente un unboxing, sino más bien una revisada y mostramos cómo configurar el adaptador. Repasaremos la instalación del controlador y el programa, entre otros. Antes de continuar, recuerda que este canal no es un canal de solo unbox, sino también tutoriales. Lo que usted quizás sepa, otros quizás no lo sepan. Así que mantengamos los comentarios educados para que todos podamos beneficiarnos uno del otro. Y sin más preámbulos, comencemos. El adaptador modelo TLWN822N afirma ofrecer no solo un rendimiento completo de doble flujo de 300 MB por segundo, sino también un enlace superior. En la caja supuestamente solo es compatible con Windows XP, Windows 7, Windows 8 y quizás incluso Windows 10, pero lo voy a usar en un sistema operativo de Windows 11. Si probó este artículo en su sistema y no funciona, puedes buscar controladores más nuevos con certificación en el sitio web de TP-Link. Otras características principales que vemos también incluye que es bastante compatible con WPS y bueno, tenemos más especificaciones en la caja si las necesitas. Revisemos lo que debe venir en la caja. Recuerda, no es un unboxing como tal, sino estamos mostrando qué debe recibir en el paquete y en última instancia cómo funciona. Bueno, vemos el adaptador, primeramente, que no es muy bonito, con una única luz verde grande en frente que muestra el estado. El cable USB sale de frente que no es muy elegante. Un botón QSS compatible con WPS de TP-Link, que es un sistema de conexión de un solo toque. Y dos antenas ajustables que pueden girar 180 grados y pueden plegarse, lo que lo hace bastante portátil. Un cable USB de 1.5 metros, un mini CD de utilidades de 8 centímetros con los controladores y una guía de instalación rápida. Vamos a probar este adaptador en mi casa. Es un lugar doméstico con el router en mi oficina. Entre la oficina y donde vamos a hacer la prueba hay dos habitaciones que más o menos constan de cuatro paredes de bloque. En este momento, en la pantalla pueden ver el alcance de Wi-Fi, solo dos barras y estoy aproximadamente 10 metros del router. Mi laptop trabaja con el sistema operativo Windows 11 y pues vamos a ver si funciona con el adaptador. Y comenzamos con el siguiente paso. Primero, conecte el adaptador y su computadora con el cable USB provisto. Deberías ver la luz titilando en el adaptador. Luego, es posible que veas el asistente para hardware nuevo encontrado después de que se haya insertado el adaptador. Haga clic en Cancelar si lo ves. Si no lo ves, no hay problema. El puerto USB que utilicé al principio es un USB 2.0. Ahora me conectaré con los otros puertos USB que son USB 3.0. Y veamos, el adaptador parpadea. Una cosa más que podamos hacer para confirmar la conexión es, nos vamos a Configuración. Luego, vamos a Bluetooth y Dispositivos. Luego, Dispositivos directamente. Y de aquí, vamos a Otros dispositivos. Vemos que la PC sí detecta el adaptador. Si retiro el adaptador, dejas de verlo en la pantalla. Así que lo vuelvo a conectar y ya está visible. Normalmente, deberíamos ver el asistente para nuevo hardware de una vez, pero bueno, todavía no lo vemos. Regresamos a donde necesito el adaptador de Wi-Fi. Y aunque la PC detectó el adaptador, todavía no funciona porque todavía se muestran dos barras aquí. Está flutuando, pero siguen siendo dos barras. Por lo tanto, procederemos e instalaremos el software. Los procedimientos de instalación en Windows 7 Vista XP son similares. Pero en dado caso, insertamos el CD de recursos de TP-Link en la unidad de CD. Las computadoras hoy en día ya no traen esa unidad. En mi caso, tengo una unidad externa que yo compré aparte. Solamente tengo que enchufar y más nada. Pero si tu computadora no trae la unidad de CD, otra alternativa es encontrar a la página de TP-Link y descarga el archivo. Allí puedes encontrar software o drivers para tanto Windows como Mac. Luego podrías proceder a descargarlas. También puedes simplemente escribir el nombre de su modelo. Luego busca soporte y elige el controlador para o Windows o Mac o Linux y lo descargues. Abre el archivo o CD y aparecerá esta ventana emergente. Disponemos de tres opciones o modelos. WN821N, WN822N o WN823N. Elija el modelo apropiado y elija Instalar controlador y utilidad. Luego haga clic en Explorar CD. Se le preguntará si desea permitir que la aplicación instale el programa. Confirme Sí. Aparecerá la ventana del asistente Install Shield. Presione Siguiente para continuar. Si el adaptador aún no está conectado a la PC o a la laptop, se le pedirá que lo conecte. Haga clic en Sí para continuar. Seleccione Instalar la unidad y el controlador de configuración inalámbrica de TIP-Link y luego haga clic en Siguiente nuevamente. Ahora aparece una pantalla para ubicación de destino. Haga clic en Cambiar para especificar si tiene un destino diferente o una carpeta diferente o si no, sencillamente lo puedes dejar predeterminada. Presione Siguiente para continuar. Haga clic en Instalar para instalar el controlador y la unidad para su adaptador. Se instalarán los controladores y la utilidad. Esto puede tardar de 1 a 2 minutos. Aparecerá entonces la siguiente pantalla. Haga clic en Finalizar para completar la configuración. Después de la instalación, la página de configuración aparecerá automáticamente en su escritorio. Vamos a cerrar las aplicaciones por ahora, pero por si acaso quieres volver a acceder nuevamente a la app, hay un ícono en tu escritorio. Al hacer doble clic sobre él, nuevamente se puede iniciar la utilidad. Red, en la sección de herramientas, en la parte de arriba, mostrará una lista de redes inalámbricas disponibles. Simplemente haga clic en el nombre de la red a la que estás intentando conectarse. Si la red no es segura, se conectará directamente a él. Si está habilitado para seguridad, hay dos formas de conectarse. Primero, puedes ingresar la clave de seguridad en el campo junto a clave de seguridad y haga clic en Aceptar para continuar. O, sin ingresar una clave, presione el botón WPS en su router si se le solicita. También puede conectarse presionando el botón en el router. Luego, haga clic en Aceptar para continuar. Para ver más información sobre la red conectada, seleccionamos Estado en la sección de herramientas. Definitivamente hay bastantes cosas buenas de este adaptador. El alcance es muy bueno. Lo uso para mi PC y laptop que está a unos cuatro paredes de mi router y tengo la máxima intensidad de señal. Es muy fácil de configurar. Simplemente conéctalo a su computadora. Debería detectarlo automáticamente como un adaptador de red. Hay casos en los que no es necesario instalar ningún controlador para que funcione, pero es posible que necesites hacerlo si su computadora no lo detecta automáticamente como es en mi caso. Es pequeño y portátil. Las antenas no molestan. Y por último, alcanza la velocidad máxima disponible. Para navegar el internet, transmitir videos, música y cosas en general lo recomendaría, pero si estás buscando usarla para juegos, entonces no puedo decir mucho. Pero el precio y el tamaño es una ventaja. Así que si estás corto de dinero, entonces definitivamente este es suficientemente bueno para usarla para cualquier cosa. Agradezco su tiempo viendo este video. Si tienes alguna pregunta, por favor déjala abajo en la sección de comentarios. También déjame saber qué piensas sobre el adaptador o si ya tienes alguna experiencia que te gustaría compartir. Si te gustó el video, no olvides darnos un dedo arriba, suscríbete a nuestro canal y haga clic en el botón de la campana para recibir una notificación cada vez que subamos nuevos videos. Gracias por preferirnos y como siempre, nos vemos en el próximo.